Somos un medio que siempre va por el medio. La RZ, la radio que va con vos. Acá estoy yo, Gustavo Rodríguez y arrancamos con Mirada Despertador. Nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com, www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica, con el mejor operador de la Sónica, vamos Javi. Bueno, sí, aplauden a Javier, ahí que es un capo de los capos. Y mi compañera, mi compañera es Eugenia Donacimento. Hola Gustavo, esto es Mirada Despertador. Sí. Y nos pueden encontrar también en arroba gusrodríguezoká, arroba renacer guión bajo Eugenia. ¿Cómo andás vos? Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Sabés qué? ¿Qué pasa mañana? Mañana veles estudiantes. Ah, mirá. Sí. Bueno, por eso nos vas a otro lado conmigo. Sí, no voy a ir al teatro, ya lo sabés. Bueno, mirá. Tenés que ver una obra, un vínculo de una abuela hermosa, divina, con una amiga vecina de historias. Divina, divina. Ahí en Itaca, lindo espacio. En Itaca, hay dos alitas lindas y es más íntima, ¿viste? Estás más cercana de las protagonistas. Una es la que la hizo y otra es la que la hace. Sí, exactamente. Aparte me encanta el título. Pájaros que anidan en cualquier parte. Está con nosotros la autora y también una de las protagonistas, Miriam Russo y Luciana Procachini. ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Hola, Eugenia. Un placer. ¿Cómo están? Bien. Bien, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué lindo. Siempre acercate a... Así nos escucha mucho mejor la gente. ¿Dónde nació Pájaros? De Anidan. ¿Cómo fue? En la cocina de mi casa. Mirá. Sí, porque yo escribo en la cocina. Mirá, y está bien. Sí. Sí, nació, pero no es que me propuse escribir esta obra, sino que, bueno, a mí me pasa esto, que me dan como unas ganas muy fuertes de escribir. Siento, parecido a los enamorados que se sienten mariposas en la panza, yo siento en el pecho. Siento una sensación en el pecho, así como muy fuerte, y sé que ese día voy a escribir. Y ahí plasmas. Y ahí empiezo a escribir, a escuchar a los personajes, y después los empiezo escuchando siempre. Y luego los empiezo a ver despacitos. ¿Pero algo te pasó a vos de esos dos personajes? No, no. No. No, no, eso es eso. No te hubieses una vecina abuela, ¿no? Son munditos, son munditos inventados. Mirá, qué lindo que te salí. Porque ya digo, como no escribo ni a partir de una idea, ni a partir de que quiero escribir sobre una mujer que es amiga, mayor que es amiga de una chica, joven. No, eso yo no dije. Claro. Solo aparecieron los personajes, los fui escuchando y se fue dando. Mirá, qué lindo. ¿Y quién te convocó a vos, Luciana? A mí me convocó el director, Alfredo Martín. Sí, capo de los capos, amigazo. Yo con Alfredo vengo trabajando desde hace muchos años, con Alfredo y con Marcelo Bucossi. Bucossi, sí. Y nos convocó a Gabriela Villalonga, mi compañera, y a mí, que para esta obra, que cuando la leímos ya es una obra muy tierna. Sí, entrañable. Exactamente, es encantadora. Entonces enseguida uno se enamora de la historia, se enamora de estos dos personajes, crea enseguida empatía, que también pasa en el público eso, porque el público, cuando va a ver la obra, lo primero que nos dice es que son esos personajes que uno ya los empieza a querer. Claro. Los ve y ya se identifica, ya los quiere. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y cuando un autor ve a esos personajes, lo que escribió y lo que soñó de darlo y transmitirlo, ¿uno está conforme a veces con los personajes, se asigan mucho a lo que vos pensaste? En este caso, conformísima. Sí, es más, te puedo decir que yo, como tantas personas que escriben, te imaginás a los personajes que escribiste, su fisonomía, todo, su forma de caminar, todo. Entonces vos tenés en la cabeza, yo tenía a los dos personajes. Cuando las conocí, que fui a ver un ensayo que ellas hacían, bueno, las conocí, pero cuando las vi actuar, dije, son ellas. Son ellas. Son ellas. Mirá. Son Dorita y es Inés también. Exacto, son Dorita e Inés. Y dice, Aristóteles dice, sin la amistad no se podría vivir, así que saludamos primero a nuestros amigos que nos escriben. A ver, ya nos están llamando, che, mirá. María Emilia dice, hola Euge, hola Gus, hola chicas. Arte en redes dice, qué lindo verlos un sábado. Melito, buenas tardes, que tengan un hermoso programa y amistad. Iglesias nos escribe, vamos todavía, vamos equipo. Vivi Gómez, hay equipo. Ale, buenas tardes. La cocina es un lugar especial de inspiración. Algunos escriben y otros hacen platos riquísimos. Mirta nos saluda. Mónica, qué lindo que hablen del amor y qué hermosas actrices. Qué bueno, qué lindo que la gente, viste, instantáneo ahí que... Yo antes no tenía comunicación, pero ella como... Recordemos que la obra es Pájaros que anidan en cualquier parte, que está en Teatro Itaca. Ah. Sí, los viernes, 20 horas. A Humahuaca, 4027, cerca a Medrano. Ahí hay pasos, pasos ahí de Medrano, Humahuaca, una cuadra para ir corriendo. Yo pensaba en Lu y hablando de cocina, cocinando con Elisa, ¿qué nos querés contar de eso? Ah, cocinando con Elisa, cocinando con Elisa, una obra de Lucía Larragione que hicimos también con Gabriela Villalonga durante dos temporadas. ¿Dónde fue el extranjero eso? No, la hicimos la primera temporada en el Teatro Beckett y la segunda temporada en el Celsit, con dirección de Mariana Giovine. Y parece que vuelve cocinando con Elisa. Ah, mirá. Y además la podemos ver en otro lado también. Y también la pueden ver en Teatrix, exactamente. Pero vamos, Luciana. Y tenemos, además en Teatrix es una buena noticia, estamos en primer lugar en Estados Unidos. Es la obra más vista de teatro independiente en Estados Unidos. Qué buena. Cocinando con Elisa también, así que lo pueden ver. Está bien. Escuchame, ese proceso de juntar todo, de lograr una armonía en un equipo, ¿no? De ahí salió buenos resultados cuando hay una buena armonía y parece que sí, ustedes lo lograron. Bueno, primero te dijo Alberto, Alfredo, te digo, yo tengo, ¿y te transmitió las actrices o fuiste a saber solamente el ensayo? No, no, él, nosotros, era la época de la pandemia, y nos intercambiamos unas obras, porque Alfredo escribe muy bien. Sí, sí, sí. Alfredo Martín, estamos hablando del director de la obra. Sí, sí, Alfredo Martín. El director de la obra, sí. Nos intercambiamos una obra que él escribió con esta que yo escribí. Y bueno, y él cuando me dice que le gustaría hacerla, pero que tenía que esperar porque tenía unos proyectos ya de teatro ya comprometidos. Yo dije, yo te espero, le dije, porque a mí me encanta cómo dirige Alfredo. Sí. Le dije, yo te espero, pero mirá que me tenés que esperar como un año y medio era, porque me dijo, yo recién, a fines del 2023 le iban a hacer, pero pasó para el 2024. Yo te espero lo que sea, le dije. Y me dijo, tengo dos actrices maravillosas para la obra. Yo le dije, yo confío totalmente en vos, Alfredo, y así fue. Y así fue. O sea, se armó un equipo maravilloso. El asistente de dirección, Débora, todos. Sí, menciona el equipo. ¿Qué más hay del equipo? El equipo está, bueno, Alfredo Martín, que hace la dirección. Débora López, asistencia de dirección. Marcelo Bucosi, es el asistente artístico. Algo que ver de Alfredo tiene Bucosi. Los dos son un dúo hermosos. Hermosos, y yo que vengo trabajando con ellos, estoy súper agradecida. Es un placer trabajar con ellos. Parece que talentoso y buena gente. Sí. Exactamente. En producción está Gabriel Cabreras. La música original es de Quique Sosa. Mirá. A ver si me estoy olvidando de alguien. Paula Zinckin. Ay, por favor. Sí, Paula Zinckin, pre-prensa. Yo fui a verla por ella. Por Paula Zinckin. Sí. Vestuario y escenografía, Alejandro Mateo. Bien, buenísimo. Sí. Es verdad, Lu, que es tanta la pasión por el teatro que hasta ensayaste en el Parque Chacabuco. Exactamente, sí. Acá investigamos. Acá investigaron todo, por favor. Las cosas feas no lo decimos. En la pandemia, cuando no podíamos ensayar en lugares cerrados, estuvimos ensayando en Parque Chacabuco. Exactamente. Nos juntábamos en Parque Chacabuco a ensayar. Mirá cómo averiguaron. Hablando de Parque Chacabuco, un saludo para mi mamá. Ah, sí. Para Pablo. Mariela Siorra dice, hola Euge, hola Gus, hola chicas. Qué lindo escucharlo y verla, ese hermoso programa. ¿Quién es? Mariela es compañera mía de Ether. Ah, mira. Así que le mandamos un... Ah, por eso. Es el cerebro del curso. Ah, mira. Saludos también mi hermana, María Gabriela de Nacimiento, que nos saluda. Laura Ojeda también nos escriben. Nos escriben muchos. ¿Quién es de Nacimiento? ¿Es Beba? Mi hermana. Ah, tu hermana. Sí, así es de Nacimiento. Bueno. Luciana, comentame qué les pasa a estos dos personajes. Cómo se juntaron, qué encontraron. Bueno, la obra cuenta una relación de amistad entre dos personas, dos mujeres de diferentes generaciones. Dorita, una anciana, y Inés, una persona más joven. Y a lo largo de esta obra se va construyendo un vínculo de amistad, que yo siempre digo que es un vínculo puro. ¿Por qué se llama un vínculo puro? Sí. Porque está hoy en día que todos los vínculos son virtuales. Acá no hay celulares, no hay redes, es el vínculo en vivo. En vivo. En vivo. Y durante este transcurso de la obra van construyendo este vínculo y también se van viendo otros temas, porque la obra trata temas como la soledad, la vejez, la juventud, la violencia de género. Son dos mujeres que tuvieron vidas difíciles y que en este momento de la obra están solas y una se refugia en la otra, se retroalimentan y a partir de la poesía construyen este hermoso vínculo. Sí, me encanta esa parte. Aparte vos, sos tan sencilla el personaje. Ella piensa que está diciendo que es una neruda. Y aparte uno dice, mira lo que está diciendo, qué lindo lo que dice. Porque en el momento vos transmitís eso, que por ahí nada que ver lo que está haciendo, lo que está diciendo, es hermoso. Y así le pasaba a Inés. Exacto, que es eso lo que vos estás diciendo. Justamente Inés se cree, porque Inés lo que quiere es ser poeta. Entonces ella no tiene mucha facilidad para escribir. Pero como vos bien decís, Gustavo, ella se cree que lo que hace es maravilloso. Pero hay una que está buena. Eso tiene que ver, a ver si todos los poemas son iguales. Tiene que ver, algunas novedades hay. Hay que esperar al viernes a las 20 horas por alternativa teatral y sacar las entradas. Y esperar también es víspera. Y víspera cumpleaños. No sé si Miriam nos quiere decir algo. Bueno, víspera de cumpleaños es otra obra que escribí, justamente se está haciendo en el Paseo a la Plaza. La dirige Claudio Fabieri y actúa Daniela Mojeta. Es un uni personal. Y bueno, los invito a que vayan a verla. Y bueno, también me está dando muchas satisfacciones. Sí, Claudio me mandó un mensaje, yo estoy a full, pero ya le voy a responder y la voy a ir. Víspera en la Sala Cortázar, domingo, 18.30 horas. Acá, acá nomás, acá en Paseo de la Plaza, que es la primera. Apenas entró el vacío. En corriente es la primera. Mirá cuántas cosas tenemos de las chicas. El dueño de Sala Cortázar es mi amigo Claudio Salama. Cómo averiguaron, sabés, todo. Todo, todo, todo. Bueno, escúchame, esa luz artística tuya de escribir, ¿por qué el teatro? Mirá. Oíses otras cosas en escritura. No, 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 la verdad que escribí algunos cuentos, sí, qué sé yo, pero bueno. Este, no, me gusta, me sale así, más que nada los parlamentos teatrales con mayor facilidad. O sea, yo digo que a veces me preguntan quiénes son tus referentes y digo, uy, yo te podría decir, no sé, grandes autores y la verdad, lo que uno ha leído y qué sé yo. Pero, realmente, mi referente principal es mi tía Coca. ¿Qué le pasa a tía? Mi tía Coca, que ya falleció. Cuando éramos chicos, ella armaba, que en esa época no pasaba esto, armaba cumpleaños temáticos. Mirá. Y hacía lo que hoy en teatro se dice variete con los sobrinos. Había un cumpleaños, lo festejaba en un comedor muy grande y a ese comedor daban las puertas de una habitación que además tenía cortinas de brocato rojas que eran como las cortinas de un teatro. Y entonces ella preparaba a los distintos sobrinos, entre ellos estaba yo, y le iba dando papeles. Le decía, ¿vos te sabés alguna poesía? Sí, sí, porque en esa época también en el colegio te hacían estudiar poesía de memoria. Sí, sí. Entonces, bueno, vos vas a decir una poesía. Vos que zapateás bien, vos vas a zapatear. Y me decías, ¿y vos? Y yo, por ejemplo, recuerdo una que es importante. Yo quise cantar como una monjita que cantaba en esa época. Había unas monjas que cantaban y salían por la tele, que había tres programas en la tele o algo así, todo el mundo las veía. ¿Qué es lo que venía o no? Y sí, porque eran los 60, que estoy hablando, yo era chica. Y bueno, la monjita tocaba la guitarra y cantaba una canción, Dominique, Nique, Nique, una cosa así. Y me dice, ¿te sabés la canción? Sí. Entonces, vos vas a cantar. Me trajo una guitarra y yo salí. Me sentaron en una silla, abrieron el cortinado y empecé a cantar a viva voz esta canción. Ah, le había dicho, yo no sé tocar la guitarra. Y mi tía me dice, hace que tocas, hace que tocas. Claro. Y yo hacía que tocaba, rasgaba así como podía y cantaba a viva voz esa canción y canto muy mal. Ah. Entonces, el público, que eran mis familiares y amigos, se reían, aplaudían. Y yo dije, esto a mí me encanta. ¿Y te gustó? ¿Y, Lucas, fuiste para ser actriz? Sí, estudié actuación. Sí, estudié. Estudié con Alfredo Martín, fue profesor mío. Ah, mira. Sí, pero en realidad, bueno, actué muy poco, pero lo que más me gusta es escribir. Lu, hablando de dar clases y demás, vos estás dando clases también, ¿no? Yo doy clases, doy clases en una escuela intensificada del gobierno de la ciudad, donde los chicos y las chicas tienen además de las materias comunes, tienen materias artísticas. Yo doy teatro ahí y además doy clases también para niños en Andamio 90. Ah, Andamio 90, ahí Paraná 660. Exactamente. Alejandra Boero, ¿no? Que está ahí, apenas de entrar, está la cara. Ahí es donde me formé, como de Cris. Arroba Luciana Procaccini con doble C, se la pueden encontrar y consultar por las clases también. Mirá. Bueno, y contá un poquito de la otra obra, así también, ¿qué cuentan? Y de la otra obra es un unipersonal, o sea, es un monólogo, y Mary se llama la protagonista y, bueno, le pasan muchas cosas. Esto se llama víspera de cumpleaños porque hay un dicho que en la víspera de cumpleaños están dadas todas las condiciones para que te mueras. Mirá. Entonces, como a Mary le pasaron varias cosas en los anteriores cumpleaños y los últimos tuvo dos accidentes muy graves, entonces se está preparando para este pasarlo mejor. Mirá, ¿de quién era el cumpleaños? De Mary. De Mary. Que ella cumple sus 50 años. Mirá. Y no puedo adelantar mucho más porque hay que ir a verla porque si no... ¿Qué día estará ahí? ¿Cuándo? Domingo 18.30. Perfecto. En la plaza. Vamos a ir a verte, vamos a ir a verte. Saludos de Lilian Corsiglia, es espectadora primeriza para nosotros, le mandamos un beso y le agradecemos que nos escuche. Ani, Ani también nos manda saludos. Y pensaba en Lu, ¿qué te gusta más? ¿Hacer infantiles, teatro para adultos? No, me gusta más el teatro para adultos. Yo empecé haciendo infantiles. Mirá. Mi primera obra profesional fue un infantil con Amelia Benze. Mirá. Y Gustavo Monge, que fue una linda experiencia, después sí hice dos infantiles más, pero hoy en día sí tengo que elegir el hijo, el teatro para adultos, este teatro que estoy haciendo. Amelia Benze, vivía ahí en Coronel Díaz, vivía casi libertador. Y he ido dos veces a la casa, a una entrevista, te estoy hablando de hace 15 años y empezaba justamente en la radio, divina, divina Benze. Sí, fue muy linda experiencia. Los ojos del teatro. Los ojos. Adriana Salguero, Benjamín Rosas. Sí, también. Y nada más, quedamos ahí. Bueno, y cuando estás ahí en la cocina, ¿no? Que sale esa luz ahí y decís, bueno, ¿qué haces? En el momento agarrás un papel y lo plasmas o lo escribís o llega preparando y al final terminas con... Estás haciendo las lentejas, le dices las lentejas y dices, bueno, después te pongo la risa y haces el escribir. Ah, sí, hago guiso, lentejas porque me gusta mucho cocinar. Que riezo, que se frío. Sí, me encanta cocinar. No, cuando me agarra eso, me siento y bueno, y escucho, ya te digo, y empiezo. Incluso hay cosas que las primeras poesías que escribió Inés, yo dije, no puede escribir esto. Me dio mucha risa y digo, no, no, no puede escribir esto. Pero bueno, era parte del personaje, por eso ahí uno va descubriendo, no hay que pelear con el personaje. No, no. Uno va descubriendo y lo que uno después hace en corregir y en esas correcciones constantes que se va haciendo es sacar todo aquello que no es la voz del personaje. No, 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 porque Inés está natural, cuenta en la escritura lo que piensa, lo que siente y es natural, reconta natural, ¿no, ella? Totalmente, sí. Además, a través de sus poesías también manifiesta todo lo que le pasó en la vida. Total. Pero ahora entiendo, escuchándola a Miriam, por qué la primera poesía habla de la zanahoria. Ah, claro, exacto. Si escribe en la cocina, ahora lo descubro, mirá que bueno, esta entrevista me hace descubrir cosas. Y un poquito, no digas todo, ¿qué cuenta esa poesía? Sí, la hace la... Que se ahogó con el jugo de la zanahoria. Y por eso se llama, voy a adelantar, voy a desmolear un poquito la obra. Por eso la primera poesía que relata Inés se llama El jugo de la muerte, haciendo referencia al juego de la muerte. Claro. Sí, porque ella siempre es una cosa terrible, toda la muerte, entonces, y la abuela. Nos escribe un nuevo espectador hablando de teatro. ¿Quién? Saludamos a Iglesia CP, a Pablo Renzini también, dice Alejandra Boero, Pedro Aschini, inolvidables maestros del teatro independiente, amor, pasión por la cultura nacional. Mari Montalbán, muy buena emisión, felicidades, saludos a las chicas, y Pablo Renzini que te manda un saludo solo a vos. ¿Quién? Pablo, que nos vino a ver compañero de ETER también la semana pasada. Sí, sí, sí. Bueno, escúchame, ¿y tenés algún proyecto ahí? ¿Tuviste otras recetas? Y en este momento estoy como ahí disfrutando de lo que está pasando, la verdad. Pero, o sea, estuve muchos años sin estrenar, pero no sin escribir. Entonces tengo varias obras guardaditas. Ah, bien. Y a veces voy ayornando algunas. Y modificás algunas cositas. Claro, sí. O agregás. Sí, sí. Esas que guardé, a veces las traigo y trabajo en eso. Mira, ¿y por qué es el tribo? ¿Cómo fue? Ay, desde muy chiquita. Desde que tengo uso de razón, que yo dije que quería ser actriz. ¿Sí? ¿Sus tres arroyos natal? Sí, desde mis tres arroyos natal. Ay, por favor, ¿cómo averiguó, Eugenia? Mira, desde mi tres arroyos natal. Ella empieza en la cocina. Sí. Yo empecé en el patio de la casa de una amiga. Mira. Yo les cuento que todos los fines de semana, con mi vecina de enfrente, inventábamos pequeñas obritas de teatro. Algo que le pasa a Inés también. Sí. Es parecida. Sí, sí. Inventábamos pequeñas obritas de teatro que durante toda la semana ensayábamos, pero rigurosamente ensayábamos. Y el domingo reuníamos a mi familia y a la familia de mi amiga en el patio, hacíamos la obrita y después pasábamos la gorra. Y con eso nos íbamos a tomar un helado o a una confitería. Me acuerdo, una Coca-Cola con un tostado. Muy bien, muy bien. Qué loco de saber ya lo que uno quiere, ¿no? Siempre, siempre. Y cuando terminé la secundaria dije, me voy a Buenos Aires a estudiar teatro. Bueno, vamos a repasar. Pájaros que anidan en cualquier parte, ¿qué día están? Los viernes a las 20 horas en el Teatro Ítaca, que queda en el barrio de Almagro, Umaguaca, 4027. Exactamente. Hermoso espacio divino, nuevito, lindo. Si yo voy al teatro, ¿puedes pagar la entrada también ahí? Por supuesto. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral o en boletería del teatro. Hay descuento para estudiantes y para jubilados. Muy bien. ¿Y la otra obra tuya? Víspera de cumpleaños se está dando en las salas Cortázar del Paseo de la Plaza, los domingos a las 18.30 horas. Que es corriente, es 1660. Sí. Yo soy una filca, ¿viste? Bueno. Permitime saludar a Jackie, que además la pueden seguir en... Ah, sí. ...arroba alerta cultural. Muy bien, ahí, que se metan ahí. Pues muy, muy ella, ¿viste? También ama el teatro. Así, vean, Jackie. Todos teatreros. Bueno, fue un placer. Un placer así. Vayan a ver a esa gente, ese vínculo amoroso de esa abuela. Esa Dorita. Maravillosa. Maravillosa. Guillerma. Gabriela Villalonga. Una actriz de la hostia. Sí. Que está haciendo otra obra ella, sí. Ahora está dirigiendo... Sí, ahora dirige Saberio el Cruel en el Teatro Bayró. Exactamente. En este momento está empezando la función. Por eso no nos pudo acompañar hoy. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, estuvo con nosotros las señoritas Miriam Russo y Luciana Procachini. Vamos. Bueno, ¿seguimos con más teatro? Sí, seguimos con más teatro. Acá en Mirada, The Espectador. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video